Me arrepiento de esa idea tonta de darnos un tiempo Porque no eran claros nuestros sentimientos Que ironía, vivir sin ti no puedo Si en tus ojos me dicen que me amas Y los míos te extrañan, ¿para qué están así? Y alejarnos no le veo sentido Si tú sientes lo mismo que yo siento por ti Pude olvidarte pero no lo quise Pude empañarte pero nunca lo hice Estaba esperanzado a volver a tu lado Y luego con que cara yo iba a besarte los labios Pude enamorarme de otra persona Y dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar nuestra historia Porque cuando se ama el corazón tiene memoria Y no me arrepiento pues suelo mejor Porque aquí tengo de nuevo tu amor Y aunque no somos perfectos Aquí seguimos tú y yo Y aquí te sigo extrañando mi corazón Y es el imperio grande Pude olvidarte pero no lo quise Pude fallarte pero nunca lo hice Estaba esperanzado a volver a tu lado Y luego con que cara yo iba a besarte los labios Pude enamorarme de otra persona Y dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar nuestra historia Porque cuando se ama el corazón tiene memoria Y no me arrepiento pues suelo mejor Porque aquí tengo de nuevo tu amor Y aunque no somos perfectos Aquí seguimos tú y yo